Comenzamos esta serie con un lugar ya muy conocido por muchos dentro del mundo Marvel, como uno de los grandes escenarios donde se han dado las batallas más importantes pero sin más, vamos a darnos una vuelta por la historia de Nueva York. Este lugar, sin duda, representa lo mejor de Estados Unidos, sin embargo, la Gran Manzana es escenario de algunos de los mayores peligros a los que se han enfrentado varios de los muchos superhéroes y guardianes de la ciudad. Muchos equipos fundamentales de superhéroes tienen su sede en esta ciudad, como por ejemplo la base de los Cuatro Fantásticos en el edificio Baxter, en la calle 42 con la avenida Madison. La Mansión Vengadores está en el 721 de la Quinta Avenida y la Torre Stark o Torre Vengadores, que es un rascacielos en la 58 con Broadway, junto al Columbus Circle en Midtown. Y por si fuera poco, Shield también tiene una sede secreta en una barbería de la calle 59 con Madison. Por otro lado, ciertos barrios neoyorquinos notables son el hogar de varios héroes, como el Capitán América que es de Brooklyn. Spider-Man vive en Queens y llevó a cabo sus estudios en el Instituto Midtown. Harlem es el hogar de Luke Cage, de Tormenta y de Sam Wilson. Daredevil vive en Hell's Kitchen, entre las calles 34 y 59. Lunella Lafayette, conocida como Moon Girl, vivió en Lower East Side, y la chica ardilla y sus amigos son estudiantes de informática de la Universidad de Empire State. Si nos vamos un poco al sur, encontramos al Dr. Strange, procedente de Greenwich Village, y su hogar, el Sancta Sanctorum, está en el 177A de Blacker Street. En Nueva York, tienen lugar muchos acontecimientos extraordinarios, como cuando los merodeadores de Mr. Siniestro masacran a los mutantes Morlocks, que habitan en las alcantarillas, y otros mueren ahogados cuando el perturbado mutante Mikhail Rasputin inunda los túneles del alcantarillado. En otra ocasión, un combate entre los Illuminati y Hulk y sus guerreros abren una falla en Manhattan, que se repara con una piedra sombra. Parte de ese material que aúna esperanzas, miedos y sueños acaban en los cimientos del edificio Chrysler, que cobra vida e insiste en deambular por ahí y se libra de un breve combate para mantenerlo en su lugar. Pero la cosa no surte de efecto y finalmente se llega a un acuerdo según el cual el edificio Chrysler puede tomarse unas vacaciones anuales si se queda en su sitio el resto del año. Otro incidente destacado fue el de la unión de chacal de Miles Warren y la reina araña de Adriana Soria, para conceder poderes arácnidos a todos los habitantes de Manhattan. Al principio la idea parecía genial, pero unos cuantos se hicieron colosales arañas mutantes y esclavos de la reina araña, pero Spider-Man, Mary Jane, Reed Richards y Kane alias Tarántula colaboraron para derrotar a esta villana. En Horizon Labs trabajan sin descanso para crear vacunas, pero Spider-Man teme que en breve Mary Jane sea la única persona inmune, mientras tanto, Anti-Venom haya un nuevo propósito en su vida, cuando los afectados acuden a él en busca de una cura. Tras la cura encontrada, Manhattan despierta al alba llena de ciudadanos desnudos por todas partes y Spider-Man le explica a Mary Jane cómo controló a las arañas mecánicas para sanar la población. ¿Qué les ha parecido este recorrido heroico y caótico por las calles de Nueva York? Espero les haya gustado y como les dije iniciamos esta nueva serie de buena manera. Atentos que muy pronto nos vamos de paseo a conocer nuevas ciudades. Los dejo con una frase que dijo Steve Rogers, Nueva York como siempre es un honor llamarte hogar. Nos vemos muy pronto.